Lectura del libro del apocalipsis Yo, Juan, miré y vi una puerta abierta en el cielo Y aquella primera voz, como de trompeta, que oí hablando conmigo decía Sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto Enseguida fui arrebatado en espíritu Vi un tronco justo en el cielo y sobre el trono uno sentado El que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de diamante y cornalina Y había un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a una esmeralda Me flauta yo Lectura del libro del apocalipsis Yo, Juan, miré y vi una puerta abierta en el cielo Y aquella primera voz, como de trompeta, que oí hablando conmigo decía Lectura del libro del apocalipsis Yo, Juan, miré y vi una puerta abierta en el cielo Y aquella primera voz, como de trompeta, que oí hablando conmigo decía Sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto Enseguida fui arrebatado en espíritu Vi un trono puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado El que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de diamante y cornalina Y había un arco iris alrededor del trono, como de aspecto semejante a una esmeralda Lectura del libro del apocalipsis Yo, Juan, miré y vi una puerta abierta en el cielo Y aquella primera voz, como de trompeta, que oí hablando conmigo decía Sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto Enseguida fui arrebatado en espíritu Vi un trono puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado DJ Venga Lectura del libro del apocalipsis DJ Venga Lectura del libro del apocalipsis Yo, Juan, miré y vi una puerta abierta en el cielo Y aquella primera voz, como de trompeta, que oí hablando conmigo decía Sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto Enseguida fui arrebatado en espíritu Vi un trono puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado El que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de diamante y cornalina Unesente a una piedra de diamante y cornalina Unesente a unesente a unesente a unesente a unesente a unesente Espíritu Santo, por los siglos de los siglos Y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos El impacto del apocalipsis Gracias por ver el video.